Hace un poquito más de un año aproximadamente fuimos testigos de la boda entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. En su momento parecía ser una historia llena de magia, hasta que de repente el cuento se acabó. Algunos de los seguidores de Chiquis aseguran que ya lo veían venir, mientras que a otros nos agarró de sorpresa. Pero ahora será que Chiquis está dando una nueva oportunidad en el amor, ¿con alguien más? Luego de anunciar su ruptura, a Lorenzo y a Chiquis Rivera se les vio bien cariñosos en la playa. Pero ahora lo que sorprendió fue un video que grabó Chiquis a través de su cuenta de Instagram. A la hija de Jenny Rivera se le pudo ver de lo más divertida, con varios hombres. Recientemente Chiquis Rivera publicó a través de su cuenta de Instagram, en la sección de historias, un par de videos en donde se le ve. Que está presumiendo una cena con varias personas. Muchas personas hasta este momento han mencionado que simplemente fue una salida con amigos. Pero aquí la cosa es que Chiquis Rivera intercambió miradas románticas con uno en específico. Y este sería Mr. Tempo. Su nombre real es Jorge Cueva y es un gran empresario de Estados Unidos. El cual por cierto dicen que se parece muchísimo a Lorenzo. ¿Será que Chiquis tiene bien definidos sus gustos? Y por eso se buscó al doble de Lorenzo. Comparando varias fotos de ellos, híjole, como que sí se parecen. Como que traen el mismo look, la misma onda. Pero aquí lo importante es que en uno de los videos que compartió la misma Chiquis, se ve que le están preparando sushi. Y de fondo podemos escuchar cómo le dicen. Se lo está preparando a la consentida. Ah, como que eso no se lo dices a un cliente cualquiera. Y bueno, la reacción de Chiquis no se hizo esperar. Pero este rumor tiene varios huecos. En primera, porque hasta este día no hay ninguna demanda de divorcio ni por parte de Chiquis ni por parte de Lorenzo. Por lo que se dice, tal vez, su separación solo sea momentánea. Probablemente Chiquis solamente quiere salir a divertirse, probar de nuevo la soltería. Y de nuevo regresar a los brazos de Lorenzo. Y aquí hay otra cosa. Mr. Tempo está casado y tiene cuatro hijos. De hecho, en otro video se le ve como que está coqueteando con él. Y justo cuando la persona que está grabando dice el nombre de Chiquis y ella voltea. Mr. Tempo se hace para un lado. Como que no le agradó mucho salir en ese video y que los descubrieran. Pero ¿por qué no? Júzgalo tú mismo. Mientras tanto Chiquis en su cuenta de Instagram, sí que lo estuvo mencionando y mencionando y mencionando. De hecho, en una de sus historias hasta escribió que él los invitó. Y casualmente utilizó un filtro lleno de corazoncitos. ¿Qué te parece si ahora mismo vemos ese video? Y me dices aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué crees. ¿Crees que en verdad Chiquis Rivera ya se olvidó por completo de Lorenzo Méndez? Y ahora está coqueteando con este empresario llamado Mr. Tempo. ¿Crees que todavía queda la esperanza de una reconciliación de Chiquis y Lorenzo? O definitivamente esta pareja, adiós, bye bye. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y date una vuelta por todas nuestras redes sociales. Espero que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.